muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a otro capítulo de limbo seguimos uy 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 vamos por los tejados y esto no tengo muy claro vale vale uh yo colp he dado y no vale vale hay ahora hay que saltar ahí y de aquí aquí vale vale y esto me deja hasta aquí muy bien no sé si tengo que ir para este lado o para el otro pero bueno no voy a hacer la prueba no qué horror ahora venga pero aquí he tirado algo vale y ahora yo sigo pues bastante osguir así le va a saltar y y y y y y y y No Alla Oh Quitarme esto, por favor Oh, oh Sí, uff Vale, ¿y ahora? ¿Tengo que volver? Sí, creo que tiene mucha pinta de que se pueda ir Vamos a ver Vale, bien ¿Qué pasa si lo vuelvo a pisar? Se para No se vuelve a pisar Vamos a desandar lo andado Vale No, no vamos a desandar lo andado Visto de visto A ver No Pero la idea creo que es esa Hay que hacerlo Vale Vale Bien Trampolín Vale Uy, ¿y esto? Hay que empujar seguro Vale Aquí había una madera Puede ser Esto Muy sencillo Me parece esto Demasiado Me parece que es muy fácil Vale Me parece que había visto Una caja en algún lado Vamos a ver Vamos a ver no, yo creo que lo que voy a hacer es, vale, es ahí, vale, ahora hay que moverla, me subo, ay no, vaya, y por qué, por qué lo estoy haciendo tan complicado, ves, pero está complicando, ay, ah, si salto, vamos a ver, mira que bien, vale, vale, ahora tengo que hacer rápido, vale, ahora qué hago, piso o no piso, cuál piso, vamos al que hay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Bien. Bien. ahí venga, lleva hasta arriba ¡Hala! 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 Muy bien bien bueno, ya que estoy, vamos a mirar a ver que hay aquí arriba hay hay que hacerlo así ahora, ahora sí ahora creo que sí ahora sí bien no sé a dónde iré, bueno, iré para abajo, imagino que me abrirá la puerta esa ¿no? ¿y por qué no me he abierto esto? ah, vale me lo he abierto porque no claro, es una rueda no no ay, qué tonto no sé, yo creo que ya eso debería bastar poder empujar bien y ahora ya tengo la caja igual me hacía falta la caja no vale aquí hay otra caja muy bien vale, tengo que dejar una caja ahí, con lo cual necesito una caja de estas esta no igual la otra sí a ver no 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 muy bien y por qué venido por aquí no sé me mato si probablemente bueno es igual ya está hecho ops necesito dos cajas con lo cual no hace falta que suba por aquí tiro la caja está y voy para abajo no 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no.